El equipo que opera el rover Curiosity de la NASA ha elegido el lugar en el que éste perforará por cuarta vez la superficie marciana. Se trata de una roca que parece ser pavimento pálido a la que han bautizado como Bonanza Kim, que se encuentra en la zona conocida como Pathfront Hills. El responsable de esta misión, Ashwin Basavada, ha explicado que geológicamente este estudio ofrecerá una mejor comprensión acerca de cómo encajan los terrenos recorridos por Curiosity, es decir, los que unen su primer lugar de estancia el Crater Gale y su destino el Monte Sharp. En este último lugar es donde la NASA ha puesto sus esperanzas para encontrar nuevas evidencias de vida pasada en Marte. El Monte Sharp ofrece, según los expertos, una arquitectura de capas que son muestra de los cambios climáticos del planeta. Desde su aterrizaje en 2012 el rover ha perforado tres rocas marcianas, todas ellas relacionadas geológicamente con el suelo del cráter en lugar de la montaña. En los dos primeros casos, el análisis del material obtenido proporcionaron evidencia de antiguas condiciones ambientales favorables para la vida microbiana. Ahora, un paso de la evaluación de si Bonanza Kim puede ser perforada, los expertos comprobarán si las placas individuales del afloramiento están sueltas. Durante la campaña de perforación, el equipo también estará analizando posibles nuevas rutas hacia el Monte Sharp y planificando la manera de entender mejor cómo interactúan las ruedas del rover con las ondas de arena marcianas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.